Begoña Hernández, viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo de la Junta, destacó la gestión de los directivos de Castilla y León para mejorar la competitividad de nuestras empresas, pese a las graves dificultades de la economía nacional e internacional durante la clausura del acto de los Segundos Premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo, a la que asistieron casi 800 personas. Hernández también reconoció que es la sociedad en su conjunto la que ha tenido el mérito y el principal protagonismo para salir de la recesión. En el evento celebrado en el Auditorio de la Feria de Valladolid, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bank Inter, reconoció los buenos datos de la economía española, pero advirtió que la recuperación aún no está consolidada. Por su parte, Francisco Román, presidente de Vodafone España, señaló que la función de los ejecutivos consiste en conseguir resultados a través de la acción de otros y aconsejó que no basta con dirigir, sino que sobre todo hay que liderar. Por parte de los premiados intervinieron José Manuel Temiño, consejero delegado de Grupo Antolín, quien recordó la historia de esta empresa, que ha pasado de ser un pequeño taller de rótulas, a una multinacional líder en el mundo, y Daniel Carreño, presidente de General Electric España y Portugal, quien enfatizó en que la verdadera riqueza de un país está en el talento y en la formación. Los segundos premios Castilla y León Económica al mejor directivo cuentan con el patrocinio de Vodafone y Bank Inter y con la colaboración de Collosa, Renault Consulting, E.Interin Management y Conetics. En esta edición, los ganadores son José Manuel Temiño, consejero delegado del Grupo Antolín, en premio de honor, Miguel Calvo, consejero delegado del Grupo Norte, en la categoría de mejor directivo de Empresa de Castilla y León, Ismael de los Mozos, director de Glasso Smith Line, de la fábrica de Aranda de Duero, Burgos, en multinacional ubicada en Castilla y León, José Manuel García Bejines, director general financiero de Quesería Centripeinares, en financiero, David Villagrá Blanco, director de marketing de Facundo Blanco, en comercial y marketing, David Ergueda Simón, director de recursos humanos de Gadea Grupo Farmacéutico, en recursos humanos, Guillermo Pérez Valle, director comercial de Bodega Cuatro Rayas, en exportación e internacionalización, Enrique Cobreros, director de AIC Construcción Eficiente, en Imas de Masí, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta, en calidad, y Daniel Carreño, presidente de General Electric España y Portugal, en directivo de Castilla y León, que triunfa afuera.